¡Hola, buenas, gente! ¿Cómo estás, Vitor? Bueno, pues aquí continuamos con un cooperativo más de Crash Bass y estamos en la planta 3 y nos tocaba Snow Bass si recordáis hicimos el cristalito y ahora nos toca la reliquia así que vamos allá y que sea lo que ellos quieran porque esto de resbalar nunca me ha gustado ahora ya no tendremos solo nosotros el Handicard, imagino ellos también, por lo cual es algo bueno, ¿no? digo yo, porque si no lo que pasa es que eso sí, seguirán los chetos aquí no sé, están los chetos, nazis, estos... ¡Oh, oh! los fortaciones o sea, vamos, mi copia y el otro ¡Toma, en toda la cara! ¡Toma, comida! menos mal que se puede saltar para esquivar ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, mierda! ¡Y el cielo lo despierto! ¡Perdad! ¡Joder, que va por mí a chaco, Paco, tío! ¡Oh! Ok ¡Oh! ¡Bien, le he dado yo! Yo soy hijo de cómo coger las cajas, ¿vale? ¡Sí! Me cuesta media hora cogerlas, tío ¡Ah, ah! ¡Dios, no me ha dado! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma, eh! ¡Toma! ¡Por reírte, cabrón! ¡Au! ¡Oh! ¡Me la ha tirado, tío! ¡Venga! ¡No me jodas! ¡Una, tío! ¡Una! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Oh, a ver que se mata! ¡A ver que se mata! ¡A ver! ¡Va a pegarme! ¡Eh! ¡Tío, pero si no me ha dado! ¡Medio kilómetro! ¡Madre mía! ¡Pues a ver! Vamos a intentarlo a ver si se puede ¡Ala! 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 ¡Toma, eh! Te toco la TNT ¡A ver! ¡Sí, la TNT! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, toma! Bueno, al menos nos hemos hecho daño los dos ¡Venga! ¡No! ¡Ay, qué hago con la... ¡Oh, my God, tío! venga ay dios mio suelto eso ya porque si no ay 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 joder que onda no despiertas siempre tio me ha matado y como quita poco sabes por despertarlo que se joda asi sin mas venga 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 con cuidadito que tiempo hay venga tio venga que gracia me hace esto tio una cosa tras otra venga venga el cerdo se ha matado solo tio joder es que tu has visto lo que quita el puto pingüino lo ves tio lo voy a despertar y voy a esquivarlo es que creo que es lo mejor eh ya los tengo cuidado 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 que enséntalo hostia que se esta riendo al lado de una tnt es gilipollas ok te iba a decir estoy mirando lo que hace y no he pillado que teni a la caja se estaba riendo y tenia una tnt encendida al lado al lado dije Kamikaze, nos ha ganado la partida. No me quejo, la verdad. ¡Gracias! ¡Metal Fox! ¡Dios! Este era el de las plataformas, ¿te acuerdas? Amarraqueamos mucho, que se levantaban y... Es que cambian, ¿no? Ok. Esto va a doler. Esto va a doler. Si no sale bien, pues sale. ¿Cómo es Crash aquí el puto amor, tío? ¿Cómo es Crash? A ver... ¡Venga, venga! ¡Que se dan entre ellos! ¡Ahora venga, tío! ¡Ha dado ahí! ¿En serio? ¿Seriously? ¿Seriously? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! Se encierra el tío. A ver si le puedo girar ahí. ¡Toma! ¡Buena, buena! ¡Venga! ¡Ah! ¡Le he matado! ¡Sí! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he cerrado ahí con la mina! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aquí hay un poquito de puntería y no irás por ello! Porque... Aquí la plataforma te puede joder vivo. ¡Dale, tío! ¡Se va a matar otra vez! ¡No le pegues! ¡Puff! ¡Cómo me ha vuelto a dar ahí, tío! ¡Joder! ¡Ay! ¡Fuck me! Me he dado yo. ¡Fuck me! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh! ¡Me he quedado atascado, tío! ¡Vale! ¡Me ha atascado, tío! ¡Interesante! ¡No! ¡La has minado! ¡Uf! ¡Bueno! ¡He muerto! ¡Pum! ¡Sorry! ¡Ahí estamos! ¿No ha muerto? ¡No! ¡Ah! ¡Venga, tío! ¡O sea! ¡Me ha salido fatal, tío! ¡Y me he quedado por ahí atascado! ¡Y a mí me ha dado! ¡Otra vez! ¡El puto mono! ¡De una manera increíble! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bien! ¡Eso con eso lo puedo bombardear! ¡No! ¡Ok! ¡Vale! ¡Genial, tío! ¡Hala! 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 ¡Toma! ¡Ah! ¡Facken! ¡Ahí me voy a dar yo porque si no! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Me la has dado tú, tío! ¡Me jodas! ¡Ahora venga! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Puto mono asqueroso, tío! ¡Ay! 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 ¡Venga, bombardealo! ¡Hostia! ¡Eso es como un disparo normal pero va por encima! ¡Dale! ¡Pum! ¡Ya, ya! ¡Venga ahí! ¡Quítate al menos uno! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Oh! ¡What! ¡Hostia! ¡Él te ha dado con una mina! ¡Puff! ¡Hostia! ¡A ver si sale mejor esta! Porque desde luego, macho, menudo zailotes he metido yo ahí. ¡Mierda! ¡Vale! Mira, yo les doy ahí, ¿eh? ¡Quieto ahí! ¡No! ¡No, venga! ¡Cierra la boca, tío! ¡Oh! ¡Eh! ¡Que me he quedado atascado! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, al menos lo he matado. ¡Ok! ¡Se mata él mismo, tío! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¿Ha muerto? ¿Ya está? ¡No! ¡No! ¡Gombardealo no! ¡Oh, Dios mío! ¡Gombardealo así! ¡Que rebote, que rebote! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero por qué tantos! ¡Venga, venga, venga! ¡Lololololol! ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué potra, tío! ¡Qué potra! ¡Yuhuu! ¡No me lo puedo creer! Lo gracioso es que me ha matado a Crash porque me he puesto a melee con él con el cañón, ¿sabes? Y ha sido el plan de bueno. ¡Dales! ¡Bombardeales! Joder, estás... ¡Sal de ahí, sal de ahí o hazte daño! ¡Sal de ahí! ¡Joder, tío! ¡Ahí! ¡Me cortan todos los caminos! A mí igual, tío. Venga. ¡Ay, ay, ay! Bien, bien. Estoy aquí... Estoy aquí todo potentoso. ¡Venga, los bombardeo! ¡Woohoo! ¿Qué le has hecho ahí, tío? ¿Me los has matado? He pillado un montón de bombas, tío, por el camino. Muy buena, joder. ¡Yeah, man! Muy buena. Se han quedado ahí junticos de encima. Eso sí, hay que tener cuidado con el bombardeo. Sé que te puedes hacer más daño tú que a ellos. ¡No! Es increíble. El anterior que le he pegado al mono, en el plan, le he quitado un cachito y a mí me ha quitado media vida. ¡Oh, Dios! Vamos, tenujo. ¡Venga! ¡Carditas! Esto, por lo menos, es normal. Y no barriles. Sí. Zacks. Zacks. Mini zacks por ahí sueltos. ¡Madre mía! ¡Que sea lo que Dios quiera! Este era normal, ¿no? Creo que era el primero que había. Sí. ¡Anda! ¿Estos son los campeones aquí? Son misiles. ¡Ay, ay, ay! ¡Lol! ¡Hostia! Van a pillar misiles. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que se me ha ido hasta el quinto coño, tío! Bien, me lo he quitado. Esto, ¿cómo se lanzaba con el 6, no? O sea, el círculo, perdón. Sí. Vale, se ha caído, se ha caído. No me lo puedo creer. Venga. ¡Joder! ¿Cómo corre, tío? Pero si estoy corriendo a la misma velocidad que él, ¿cómo? Ah, le he dado con el misil. ¡Fuck you! ¡No! Lo malo es el mono, tío. Se ha atacado a sí mismo. El mono. Hay que parar el mono. Páralo, páralo. ¡Uff! No le he podido dar. Pero espera. Que le pudo dar. A ver. ¡Joder! ¡No! ¡Me ha empujado! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Esta es de broma, tío! Le he pegado y se ha ido. ¡Ahora venga, colega! ¡Y ya le empujado! Y no sé qué coño ha pasado. Ha ganado él, tío. ¿Me habéis visto? Le he empujado y se ha metido a meta. Sí, sí, sí. Ha sido una cosa muy rara, tío. Vale, te cuido con el misil, que te conozco. Ya, ya. Toco, tomalo, toco, tomalo. Toma por culo. ¡Joder! ¡Joder! Estamos rulando, eh. Estamos rulando. ¡Joder! Pero no veas cómo lleva el turbo. ¡Uff! ¡Toma ahí! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Oh! ¡Habanzado de mí! ¡Venga! Vale, vas ganando y yo los jodo. Lo intento. ¡Ten cuidado! ¡Venga, que le da! ¡Que le da! ¡Toma! ¡Para el jugador, tío! ¡Joder, lo intento! ¡Ay, no, me he caído! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Pérate, espérate! ¡Ay! ¡Toma! ¡Venga ahí, trabajo el equipo! ¡Madre mía! La verdad es que aquí uno entreteniendo y al otro dando vueltas es buena idea. Cuando uno va ganando de sobrao y el otro está jodido... ¡Sí! Lo mejor es joder al otro porque si no... ¡Exacto! A ver... ¡Qué mal! No nos dejan nada. Ya ves, tío. Lo malo es que... ¡Toma! Lo malo es que no nos dejan nada y justo cojo un pisil. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder el koala, tío! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, Dios! ¡Sorry! Vale, toca entretener. ¡Ok! ¡No! ¡Pero no a ti, tío! ¡No! ¡Joder! ¡Qué me ha ocurrido, tío! ¡Sí, tío! ¡Y no cojo ni una manzana, tío! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Nada! ¡No se ha ganado el koala, tío! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡El koala no, eh, no, tío! ¡No, míralo! ¡Ah, vale! ¡Que uno es koala! ¡Sí, es verdad! ¡El monito! ¡El monito! ¡Estaba confundiéndolos los dos, tío! ¡Yo qué sé! ¡El contador! ¡Mira que se ve bien claro su cara! ¡Pero que van fumados, tío! ¡Cogen a ir! ¡Sí, tío! ¡Gastan poco! ¡Míralo! ¡En cuanto te pillas, tío! ¡Tío! ¡Mira, mira! ¡Hala, Dios! ¡Yo no pillo nada! ¡Ah! ¡Dios! ¡Si no te iba a echar ahí el turbo, me echan otra vez fuera, tío! ¡Oh, Dios! ¡Ahí, que rebote! ¡Toma! ¡Brother! ¡Ah! ¡No! ¡Joder! ¡Más por todos, tío! ¡Oh, Dios, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Hala! ¡No! ¡Ah! ¡El koala! ¡Es el mono! ¡Es el mono! ¡Tío! ¡Es el mono! ¡Es el mono! ¡No! ¡Es posible! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Oh, Dios! Sí, estaba claro que iba yo, salí volando. ¡A ver! ¡Pues se supone que yo tengo ventaja en este juego, tío! ¡No sé cómo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder, tío! ¡Me venía muriendo el culo! ¡Dios! ¡Para el mono! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué no para, ¿sabes? ¡Míralo, míralo! ¡No para, tío! ¡Míralo! ¡Ay, va, Dios! ¡Pero, pero! ¡Me se está dando círculos perfectos! ¡Pero, tío! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Hala, no! ¡Joder, tío! ¡Pero míralo! ¡Si da círculos perfectos! ¡Hala, y me tira el misil, tío! ¡Hala, todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Talquilo, eh! ¡Bueno, yo también le he dado un par de círculos buenos, pero joder! ¡Joder! ¡Lo que pasa es que eso sí! ¡Tapoco hay que pegarse mucho a la pared! ¡Porque es malo, tío! ¡Te pones la pared y te baja la velocidad! ¡No se ven mozana, normalmente! ¡A ver! ¡Oh, Dios! Es que no coja... ¡Uf, menos mal! Tienes turco, tío Sí, pero me lo guardo siempre para una emergencia O para echar a alguien fuera del ring, ¿sabes? ¡Hala, Dios! ¿Dónde me ha rebotado eso, tío? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me tengo que parar, gola! ¡No, ya empezamos, tío! ¡Por favor! ¡No sé cómo! ¡Hala, tío! ¡Pero tiene una fuerza! ¡No! ¡Míralo, tío! ¡Pero míralo! ¡No, para, tío! ¡No sé cómo que esto va a ser fácil, tío! ¡Joder! ¡Venga, va! Sí, sí, tío, yo me pongo en medio y me... Y siempre van primeros, esto es un asco, tío ¡Pero me arrastran, ¿sabes? ¡Toma, madrecita! ¡Joder, tío! ¡Hala, hala! ¡Venga, claro! ¡Venga! Iba a decir, ya solo el misil, no te jodas... ¡Joder! ¡Vamos más los dos! ¡Entretenemos! ¡Sí, no! ¡Oye, alguno! ¡Joder! ¡Que sí vamos yo también con el turbo, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ah, venga, tío! ¡Pero por qué gira tanto! ¡Ah! ¡No puedo, tío! ¡Pero por qué giras tanto! ¡Joder! ¡Tiene tíger! ¡Me pones de mala hostia! Ok. Tres, dos, uno... No sé, tío. No sé cómo lo hacemos. ¡Oh, tío! ¿Qué crees que te caes? ¡Ey! ¿Te ha aplastado, tío? ¡Tabú fuerte! ¡Yo lo sé, gracias! ¡Toma! ¡Oh, lol! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tío! ¡Joder! 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 ¡Seca, venga! ¡Venga! ¡Joder, tío! ¡No molestaste! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero cómo he chocado ahí, tío! ¡Ugh! ¡Tío! ¡Que casi tú me arrollas otra vez! ¿Cómo voy con un ayala, tío? ¡Joder, coagas, tío! ¡No! ¡No puedo, tío! ¡Se parará de esta situación, gilipollas! ¡No puedo! ¡Que vas para varias veces ahí, tío! ¡Halo! ¡Oh, pues ahora sí, una! ¡Varias! ¡Halo, halo, halo! ¡Siempre salimos volando, tío! ¡Aquí todos son enemigos, tío! ¡Aquí todos son enemigos! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga! ¡Que no cojo nada, tío! ¡Pero por qué coño! ¡No! 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 ¡Fuck you! ¡Joder! ¡Meno mal que no me dan los misiles a mí mismo! ¡Que si no! ¡Esto sería una humillación! ¡No! ¡Me tengo un misil! ¡Ya! ¡Aguien se va a comer un misil! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! ¡El puto mono me sopla el culo todo el rato, tío! ¡Joder! ¡A ver si no puedo molestar! ¡Pero! ¡Venga! ¡Imposible! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Soy capaz de utilizar el turbo para ir cogiendo manzanas y todo el rollo! ¡Es que es imposible, colega! ¡Es que eso no lo tiene nada! ¡Sí! ¡Vale! ¡He salido delante de él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡A la igual a yo a entretener! ¡Ven! ¡El mono, tío! ¡Venga! ¡El mono! ¡Oiga! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Lo tiran y lo tiran para adelante, ¿sabes? ¡No! ¡Y sigue corriendo! ¡Para el mono! ¡Pf! ¡Para el mono! ¡Para el mono! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah, no! ¡Oye! ¡¿El cual ayuda mejor?! ¡Jajajaja! ¡Venga, mono! ¡Fuck you, mono! ¡Fuck you, mono! ¡Mierda, el mono, tío! ¡Venga ya, colega! ¡Una de dos! ¡O me estoy cayendo o me estoy dando vueltas! ¡Este lo eres, tío! Esa es la palabra ¡Míralos! ¡El que tiene que entretener es tú! ¡Que se te da bien! ¡Joder! ¡Me atrasco! ¡Ay, Dios! ¡Misiles! ¡Venga, venga! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ah, no! ¡Misil no! ¡Misil no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Pero cómo hacen para arrollar, tío! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que te entretengo con el puto! ¡Pero gira, puto Tigertini! ¡Piu! ¡Oh! ¡Y caigo yo y él no! ¡Claro que sí! ¡Oh, por lo menos lo he entretenido! ¡Ay! ¡Pero si es que no le puedo hacer nada, tío! ¡Una, una! ¡Que no le puedo hacer nada! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Bien! ¡Tú ganas! ¡Pues menos mal que he ralentizado ahí al koala y al mono, tío! ¡Tres, dos, tres! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Es el momento! ¡Es el momento de la verdad! ¡Ya tiene que tener un misil, ellos! ¡Me he jalado tú otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Siempre igual, tío! ¡Joder! ¡Era la suerte! ¡Buena! ¡Basta de salir el turbo! ¡A ver! ¡No tengo montanitas! ¡Toma! ¡Joder! ¡Cualquiera me arraya, tío! ¡Es que me arrollan! ¡Míralos! ¡Uy! ¡Muy genial! ¡Muy genial! ¡Y sin turbos! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡Es que me arrolla todo! ¡Para el mono! ¡Para el mono! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Para el mono! ¡Que no puedo! ¡Que me arrolla todo, tío! ¡Joder! ¡Maldita mía! ¡Me arrolla todo, joder! ¡Oh, my God! ¡Es como si vosotros fueseis unos todoterrenos y yo un... ¡Una cucaracha, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Misil! ¡Misil arma! ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Joder! ¡Pero cómo hacen para arrollar, tío! ¡Que alguien me lo diga! ¡Vale, vale! ¡Los tengo, los tengo! ¡Toma! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Es que no hay que dejarles nada! ¡No hay que dejarles absolutamente nada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me pilla, joder! ¡Joder! ¡Y te he ido cayendo yo, tío! ¡Oh! ¡Huchos pavos hoy! ¡Toma, mono! ¡Iba ganando, tío! ¡Oh, koala, koala, koala! ¡Hostia, si no paras! ¡Mmm! ¡No! ¡Es que me arrollan, tío! ¡Que sí, tío! ¡Que te pillan y aunque no tengan velocidad! Yo antes estaba yendo con el turbo a tope contra el mono y me ha arrollado él a mí. Ya te digo. ¡Ya me que me explique eso! Porque es que... ¡Quito de las cosas! ¡Miren, miren, miren! ¡Oh, Dios mío! ¡Es porque ha rebotado así, tío! ¡Venga! ¡Lol! ¡La dada al otro! Da igual. ¡Pura de molestar! ¡Venga, ahí se ha caído! ¡Y me vuelve a arrollar, tío! ¡Pum! ¡Venga, ahí! ¡Tío! ¡Ok! ¡Accidentes, accidentes! ¡Venga! ¡Ven! ¡No puede ser, tío! ¡Joder! ¡Hala, venga! ¡Pedorrera! ¡Vuela! ¡Esto haces tanto como tres vueltas con pedorrera! ¡Esto funciona, esto funciona! ¡Vamos! ¡Esto mola, tío! ¡A ver! ¡Joder, quito del medio! ¡No! ¡Esto mola! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero cómo me arrolláis! ¡Hala! ¿Pero esto qué es, tío? ¿Es destrucción derbi o qué? ¡Oh, my God, tío! ¿Por qué he dado la vuelta? ¡Pero destrucción derbi! ¡Toma! ¡Eh! ¡Pero sí le ha dado! ¡Hostia! ¡Ha rebotado un bici! ¡Y por qué no se caen nunca ellos, tío! ¡No de que de verdad! ¡No! ¡No! ¡Es que me arrollan, tío! ¡Me arrollan! ¡Pero qué clase de mierda soy para ellos! ¡Hala, tío! ¡Míralo! ¡Pero qué clase de mierda soy para ellos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hala! Iba ganando y de repente me han adelantado tres vueltas... Todo puede ser misil mío. ¿Sabes que no lo vamos a conseguir? Sí, aunque sí. ¡No! ¡No lo vamos a conseguir! ¡Cero esperanza! Hostia, tío, venga. ¿Cómo no le ha dado eso, tío? No sé quién le ha tirado. ¿El misil? ¡Ah, mierda, sí! Era mío, tío. Pues... me ha rozado, tío. Una oreja. Ok. Misión del Doctorcito. ¡Atacar! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡El menos lo esquivo porque es que si no me arrolla, tío! ¡Hala, hala, 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 hala! Ok, 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 lo pillo, lo pillo. ¡Ah! ¡No tengo que derreír ahí, él sí! Vale, vale, voy a poner... ¡Ah! ¡No! ¡No me deja! ¡Ah! No vale. ¡Los contamos! ¡Oh! No se puede, tío. ¡Taranaran! 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 ¡Aquí sí que se demuestran que son los chetos! ¡Sí! ¡Aquí sí! ¡Adiós! ¡A Tarunka, brother! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Oye, que no tengo control! ¡Haz para ahí ya! ¿Sabes? Ya verás tú. ¡Ah! Toma, le agasta el misil. Nada, departa, coge otro. ¡Ah! ¡Ahí la! ¡Fuck you! ¡Dios, no! ¡Bien! ¡Se ha caído él también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué bonita! ¡Noooo! ¡Pero, parado! ¡Aaah! ¡Que no se puede, tío! ¡Así estoy eso! ¡Que me arrastra todo el mapa, tío! ¡Me arrastra todo el puto mapa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Te toca el tetén, eh! ¡Ya, más vamos mal! ¡Jajajaja! ¡El tetén! ¡El tetén, coño! ¡Que me ha pasado! ¡Jajajaja! ¡El tetén, coño! ¡Helmi! 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 ¡HEL! ¡No veo nada, tío! ¡Cómo quieres que esto ayude! ¡Jajajaja! ¡Me te toques en medio, tío! ¡Jajajaja! ¿Qué coño? ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Ai, la otra! ¡Recúpérate! ¡Uff! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡No me lo creo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi trabajo he hecho al final! ¡Joder, tío! ¡No has hecho nada, cabrón! ¡Joder! ¡Ahí he tapado el mono! ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡No he podido, tío! La risa... Es que la risa cuando da... ¡No, de verdad! ¡Fuck! Eso es malo. A ver... Tira por ahí. Tomad por culo. ¡Hala, hala! ¡Ya está el mono! ¡Ya está el mono! ¡Ok! ¡Te toca ganar, bro! ¡Ok! ¡Ah, venga! ¡Pero cómo me arrolla! ¡Je, je, je! ¡Es que me... ¡Ok! ¡Es que me aplasta! ¡No me arrolla! ¡Es que me aplasta! ¡Oh! ¡Pues gracias, brother! ¡Pues gracias, brother! ¡Me has perdido! ¡Yo no puedo! ¡Muy bien! ¡Yo no puedo, tío! ¡Esto es imposible, culo! Estoy parado ya que se ha terminado el tiempo. ¡Sí! ¡Ay! ¡Joder! ¡Y me atasco con la pared, tío! ¡Eh! ¡Pero qué co... ¡Ay! ¡Lol! ¡What! ¡Ha dejado de arrancar de repente el coche! ¡Je, je, je, je! ¡Claro! ¡Se te ha cagado, tío! ¡Oye! ¡Se ha quedado quieto ahí! ¡Es que les tiro misiles y les ayudo encima! ¿Sabes? ¡Je, je, je! ¡No lo entiendo! ¿Cómo les ayudas tirándoles misiles, tío? Pues que... Siguen caminando. Están tranquilos, tío. ¡Ah, eso sí que es verdad, tío! Pero yo siempre metía... ¡A la mierda! ¡Ya no te entrego, brother! ¡Pfff! 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 ¡Oh, i, buah! ¡Dios! ¡Ha dado una vuelta entera el mono! ¡Oye! 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 ¡La mierda! ¡Toma por culo esto! ¡Fua! ¡A que esto no se puede! ¡Dios, tío! ¡Jajaja! ¡Hemos tenido momentos muy lúcidos ahí, pero... ¡Madre de la buena hermosa! ¡Ganas una con suerte! ¡Pero ganar dos seguidas con suerte! ¡Ay! ¡Así que nada, people! ¡Cortamos aquí! ¡Espero que os haya gustado! Y si es así, ya sabéis... ¡Y sobre todo, lo más importante! ¡Gracias por seguirnos! ¡Adiós! ¡Nos vemos felices!